Cómo descargar mapas en Windows 11 Vamos a ver cómo descargar mapas para que las aplicaciones las usen cuando no haya ninguna conexión a Internet. Es fácil. Vamos a Inicio, pulsamos con el botón derecho del ratón o con una pulsación larga en el caso de que se trate de un dispositivo con funciones táctiles. Clic en Configuración. Y luego en Aplicaciones. Ya podemos ver mapas sin conexión. Clic para entrar. La primera opción es para proceder a elegir los mapas, clic en Descargar mapas, seleccionamos Continente, y luego el país. Algunos, si son muy grances, tienen que ser descargados por regiones. Ya podemos volver atrás. Vamos a poder cancelar, antes de que descargue. Cuando ya se haya descargado lo podemos quitar en el apartado Eliminar todos los datos del mapa sin conexión dándole clic en Eliminar todo. El siguiente apartado nos vale para elegir en qué disco duro queremos descargar estos, en mi caso, pobrecito de mí, solo tengo uno. En Conexiones de uso medido podemos activar que no se descargue los mapas cuando nos conectamos a una red que tiene límite de datos, como las habituales de las tarifas móviles. En la última opción seleccionamos si deseamos actualizar automáticamente durante la conexión. También hay un botón para buscar directamente en el momento que lo pulsamos. Esto es todo amigos, no soy perfecta, pero ojalá me haya ganado un like. Un saludo y buena suerte amigas y amigos. Chao.